Y ahora si, Everpolo, este es tu grupo, Alma Gemela Ese cariñito que yo te di, ni con la muerte lo olvidarás Ese cariñito que yo te di, ni con la muerte lo olvidarás Por eso te ruego que guardes tú, los dulces besos que yo te di Por eso te ruego que guardes tú, los dulces besos que yo te di Cuando yo muera linda mujer, ahí en la tumba me llorarás Cuando yo muera linda mujer, ahí en la tumba me llorarás Por eso te ruego que guardes tú, los dulces besos que yo te di Por eso te ruego que guardes tú, los dulces besos que yo te di Por eso te ruego que guardes tú, los dulces besos que yo te di En San José de Lourdes, San Ignacio, Osvaldo López, siempre adelante Vamos a ver, vamos a ver si me puedes olvidar Vamos a ver, vamos a ver si me puedes olvidar El amor que te he entregado, te lo he dado de verdad El amor que te he entregado, te lo he dado de verdad Si a mi lado te encontraste, toda la felicidad Si a mi lado te encontraste, toda la felicidad Mis caricias fueron fieles llenas de pasión Mis caricias fueron fieles llenas de pasión Mi amor y mis caricias nunca las podrás hallar Mi amor y mis caricias nunca las podrás hallar Para Henry Zurita Berrú, con cariño Yo me juraste un día, que siempre me amarías Que nunca olvidarías nuestras promesas de amor Que nunca olvidarías nuestras promesas de amor No las quito producciones por todo el Perú Por haberte querido tanto, por tu amor estoy llorando Por haberte querido tanto, por tu amor estoy llorando Yo vivo recordando, contigo voy soñando Y sigo esperando que vuelvas querido amor Yo vivo recordando, contigo voy soñando Y sigo esperando que vuelvas querido amor Yo vivo recordando, contigo voy soñando Y sigo esperando que vuelvas querido amor Yo vivo recordando, contigo voy soñando Y sigo esperando que vuelvas querido amor